Uno de los mayores retos a los que se enfrenta a cualquier equipo de ingeniería, sobre todo si es de una empresa pequeña, es cómo conseguir que esa complejidad técnica que tiene cualquier maquinaria sea transparente para el usuario y el usuario en muy pocos pasos pueda conseguir el resultado que quiere. Y creo que con la OQDES lo hemos conseguido. La OQDES que es una máquina enfocada en ser sencilla de utilizar y bonita a la vista, que permita a cualquier diseñador llevar sus ideas al mundo real en pocos clic. También es una máquina repleta de detalles de diseño únicos, como por ejemplo el cabezal intercambiable o el filtro de humo, todos dedicados a mejorar la experiencia de usuario lo máximo posible.